Bueno, a Rachel John, como ha comentado Maite, los que nos hemos reunido aquí somos representantes de Euskal Herria, Bildu y de la plataforma Bildsen, y todos somos miembros de las asambleas de la BBK, de la Cucha y de la Vital. Es decir, que mediante esta comparecencia pretendemos trasladar a la sociedad vasca nuestra preocupación por la situación de Cucha Bank. Más si cabe, si tenemos en cuenta la situación en la que nos vamos a encontrar a futuro. Ahí tenemos el ejemplo de caja de ahorros de Navarra y consideramos que lo que está ocurriendo en estos momentos en Cucha Bank puede tener las mismas consecuencias. Como ya ha sabido, han pasado ya más de dos meses desde que solicitamos la celebración de asambleas extraordinarias en las tres cajas, con el objetivo de fomentar el debate sobre la privatización y los desahucios. Y ya teníamos elaboradas también nuestras propuestas al respecto y sobre esos temas. Es decir, que en el día de hoy queremos comunicar que los consejos de administración de las cajas se han negado a convocar dichas asambleas extraordinarias que solicitamos y queremos denunciar que lo que se esconde detrás de esta decisión es precisamente evitar que exista transparencia. Quieren que los debates sobre la privatización y los desahucios se realicen puertas para adentro. En estos momentos en que la falta de transparencia del sistema financiero está generando una gran preocupación entre la ciudadanía, consideramos fundamental que la información, el debate y los acuerdos no se queden en los consejos de administración y que la ciudadanía esté informada sobre los detalles y los acuerdos que se llevan a cabo. Los consejos de administración que gestionan y que gobiernan PP, PNV y PSE han cerrado las puertas a la transparencia y quieren continuar en secreto con la línea fijada por el tándem PP-PNV, mientras que el PSE se ha arrodillado ante esta situación a cambio de unos puestos. Las decisiones que se toman en las cajas vascas tienen que ser conocidas y compartidas por la incidencia que tienen en la ciudadanía. Por ello, desde Euskal Herria Bildu y desde Viltzen queremos utilizar las asambleas extraordinarias como herramientas de la actividad transparente para que los debates y los acuerdos sean lo más abiertos y claros posibles. Cuchabank es a día de hoy la entidad financiera que más desahucios realiza en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Estamos ante un auténtico escándalo, porque Cuchabank no nació para el negocio hipotecario, porque lo crearon las instituciones de aquí y porque es de carácter público y social, o por lo menos así lo era. Y así debe seguir siéndolo en el futuro. Cuchabank no puede seguir sacando a los ciudadanos de sus casas. Eso es lo que solicitamos y ese es el debate que quieren evitar, porque el tándem PP-PNV, con la ayuda del PSE, quiere seguir con la política de los desahucios. También queremos reflexionar sobre los posibles intentos de privatización de Cuchabank y consideramos que los que están evitando que se produzca ese debate lo hacen porque realmente están a favor de la privatización. Además de estos dos temas, queremos subrayar otros dos graves problemas a los que nos enfrentamos como compromisarios de las diferentes cuchas. Por un lado, Cuchabank está mirando ante otro lado, ante la falta de financiación de nuestras pequeñas y medianas empresas, perjudicando así a nuestra economía. Y por otro lado, las últimas semanas se están adoptando decisiones en contra de la obra social que tan importante ha sido en las tres cajas. No hay dinero, dicen, para nuestras pequeñas empresas o para la obra social, pero sí hay dinero para invertirlo en Cajasur o para invertirlo en el denominado Banco Malo. En definitiva, estamos hablando de que existen posibilidades para que privaticen Cuchabank. Estamos hablando de que quieren seguir con la política de los desahucios. Estamos hablando de que no quieren ayudar a nuestras empresas mediante créditos y están dando pasos para terminar con la obra social. Esta es la línea que están impulsando el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco y esta es la línea con la que es cómplice el Partido Socialista de Euskadi. Si por todo esto no fuera ya suficiente, el pasado lunes el Gobierno español presentó su nuevo proyecto de ley. Y aunque todavía es necesario profundizar en nuestras reflexiones, queremos extraer ya las siguientes conclusiones. En primer lugar, decir que una vez más ha quedado una evidencia que Euskadería no tiene soberanía y que es Madrid quien decide cómo responder al memorándum impuesto por Europa. La ley de cajas aprobada en el Parlamento Vasco es ya pasado. Será necesario convertir las tres cajas en fundaciones bancarias. Asimismo, este proyecto de ley deja claro que de ahora en adelante serán el Banco de España y el Ministerio de Economía los principales responsables y que quedará en sus manos la normativa y el control de las nuevas fundaciones. Todo ello supone el control de la soberanía. Según se recoge en el proyecto de ley, las entidades públicas tendrán como máximo una representación del 25% y a consecuencia de ello se irá perdiendo también el control y el carácter público de las mismas. Es cierto que no se prevé de momento una privatización inmediata, o mejor dicho, que no es obligatoria, pero los controles establecidos y las intenciones que se entreven no tienen otro objetivo que ir desarrollando poco a poco la privatización para no descapitalizar a las cajas de un día para otro. Todo esto viene recogido en la propia valoración pública que ha hecho esta misma semana la CECA. La dirección de la fundación, perdón, la dirección de la fundación, de la próxima fundación, le correspondería en este caso a un patronato. Se reducirán las posibilidades de control y transparencia que existen a día de hoy en las cajas. Y por último, si fuese necesario cumplir con las citadas previsiones que aparecen en dicho borrador, es muy posible que esto tenga consecuencias y que suponga el fin de la obra social en un corto espacio de tiempo. Por todo ello, como decíamos al principio, estamos muy preocupados por la situación y el rumbo que ha tomado Cuchabank. La línea neoliberal que están impulsando conjuntamente el Partido Popular y el PNV va a terminar con la desaparición de las cajas. Quieren poner fin a la obra social y terminar con la función pública y social que tienen las cajas desde su creación. Desde Euskal Herria Bildu nos mantenemos firmes en nuestros compromisos. Nuestro objetivo es estar representados en los órganos de gobierno de las tres cajas y seguiremos trabajando por ello. Con el objetivo de mantener el carácter público. Nos enfrentaremos a las órdenes privatizadoras que lleguen desde Madrid o desde Europa. Las decisiones que se adoptan en los órganos de decisión tienen que ser conocidas y compartidas. Y, por lo tanto, apostamos y abogamos por la transparencia. Y el negocio financiero se debe realizar teniendo como objetivo a las personas que lo sustentan y no a espaldas de las personas. Las tres cajas deben ser recursos importantes para hacer frente a la situación socioeconómica de Euskal Herria. La situación que estamos viviendo y padeciendo y hay que proteger mediante su actividad el tejido social y productivo. Esta es, pues, la reflexión que hemos presentado hoy. La reflexión que, a posteriori, vamos a realizar entre nosotros. Y ya anunciamos que nuestra intención es tomar, en las próximas semanas, iniciativas precisamente para hacer frente a esta difícil y dura situación. Gracias. Gracias.